¡Vacaciones de invierno, pase de movilidad, mayores libertades son las principales razones que tienen a la quinta región desbordada de turistas y capitalinos que decidieron pasar el fin de semana largo en Viña del Mar, Concon y otras comunas que están en fase 3! Desconfinamiento que continúa viento en popa y que tiene a varios acostumbrándose a hacer filas y a esperar resignados en los tacos. Playas llenas, tacos en las principales avenidas, filas en restaurantes y ni hablar de encontrar estacionamiento. Así está por estos días la quinta región en este segundo fin de semana de desconfinamiento para Viña del Mar, Concon y otras comunas costeras, ahora eso sí con un OXL que recién comienza. Un año encerrado, ya era hora. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el domingo. Harta gente, pero acá en la playa hay distancia y todo, así que cuidándose. Cuidándose. Venimos a desestresarnos un poquito de Santiago, ¿no? Sí, pues está rico, pero mucha gente. Mucha gente, mucho capitalino por las vacaciones de invierno. Demasiado. Un break para muchos santiaguinos y otros chilenos que tomaron vacaciones en la zona, aprovechando el pase de movilidad y el avance en el plan paso a paso. Visitantes que están repletando las calles luego de meses de poco flujo y movilidad restringida. Andamos aprovechando los últimos días de vacaciones de mi hija y vine a ver a mi hermana acá y nos vinimos para acá, para Concon. Llevamos como media hora, pero hemos avanzado bastante. Así que ya acostumbrado a la fila, ya esto es rutina. Los negocios están llenos, hay que estar haciendo la fila para entrar. Está todo lleno. Los estacionamientos se ven llenos de gente. Este era el panorama el jueves a menos de 20 minutos del toque de queda que la Ciudad Jardín aún conserva a las 10 de la noche. La tradicional Avenida Perú y Calle San Martín seguían colmadas de turistas, pasando en familia y comiendo las terrazas de los restaurantes. El sector gastronómico y hotelero ya sacan cuentas alegres y anticipadas de lo que serán estos tres días. Se estima la salida de 200.000 vehículos desde la región metropolitana, de los que esperamos captar más del 50% del flujo vehicular por las distintas vías de acceso a nuestra región. Se registran ya reservas de alrededor de un 60% y se espera que las próximas semanas de vacaciones esto continúe incrementándose. Un panorama ideal, pero eso sí, las autoridades advierten, como siempre, que hay que mantener los cuidados. Ha habido algunas personas que se han tenido que retornar, producto que no cumplen con las medidas sanitarias respectivas. El llamado es a toda la ciudadanía a mantener la colaboración, a mantener las medidas de autocuidado. Han salido de la región metropolitana por todas sus salidas aproximadamente 159.000 vehículos. Es un número superior al pronóstico que teníamos nosotros. Y hasta ahora 35.000 de esos automovilistas han ingresado a la quinta región. La presencia de capitalinos en las costas que vienen a pasar estos días libres cerca de la brisa del mar y las agradables temperaturas que se esperan los próximos días.